... Miguel, si echásemos la vista atrás, a la plaza Virrambla, entraríamos por aquí porque aquí es donde estaría el arco, ¿no? Efectivamente, eso me parece muy importante, es una forma de rememorar cómo era la ciudad y cómo sería viajar en el tiempo mentalmente y reconstruir las cosas, ¿no? Como ahora se hacen algunos programas así con infografía. Bueno, pues en ese espacio que estamos tú y yo, efectivamente, aquí estaría el arco, un arco muy importante, un arco puerta, no tanto como la del Vira, la puerta del Vira, pero sí bastante importante, con sus torreones laterales, un arco central, y efectivamente, pues conectaba, digamos, la zona de la vega, la zona productiva, la zona del campo, con la parte industrial, mercantil, comercial y también religiosa, con la mezquita, con la madraza del centro de la ciudad. La puerta tiene varios periodos, el siglo XI, el siglo XIII, el siglo XIV, y se mantuvo. Y después a los reyes católicos la mantiene, porque creen que tiene un valor simbólico y también defensivo, pues muy importante. Hace una capillita en su interior, y bueno, aquí cuando se celebraba ya en época cristiana, pues justas y lides y fiestas, pues los caballeros entraban por aquí. Hay que imaginarse, el señor de tal, viene allá a hacer su entrada aquí en la plaza. Bueno, y la gente aplaudía, era fantástico. Y muy importante, el corpus, la profesión del corpus, pasaba por aquí hacia su entrada, sería muy bonito ver aquella custodia original que habría pasando la plaza para hacer las grandes ceremonias religiosas de celebración del corpus Christi, que es la fiesta instituida por los reyes católicos. O sea, que ese sitio, que ahora parece tan normal, tan urbano, sin demasiado interés, pues era un punto neurológico de la ciudad muy importante en aquellos días. Si te parece, vamos a entrar a la plaza. Vamos a verlo, venga, sí, me parece muy bien. Tierra mora hasta la eternidad, olivares, el jardín de Alá. Son murallas a tu alrededor y en la alambra se oye una oración tan lejos de ti que tengo que echarte de menos. Miguel, la plaza Virrambla, además, que tiene su encanto, que tiene unas vistas también espectaculares. Bueno, cuéntame un poco la historia, ¿no?, también. Pues de eso hay mucho que contar, pienso, de muchos aspectos. Empezando por el nombre, Vip Rambla, a los visitantes hay que decir Vip Rambla, con un guión en medio, Vip es puerta y Rambla, ¿qué es una rambla? Pues la rambla de un río, ¿no?, es la desembocadura, es de un río, el río Darro, que siempre lo traemos en nuestros argumentarios para hablar de todo, el río Darro, un poquito más abajo donde estamos, un poquito más abajo, al fondo, a la izquierda, da una curva, da una curva, por motivos geológicos, geográficos, y se dirige ya hacia la vega para unirse al río Genil. Los dos se juntan, salen de Granada y se llegan a Florentes de Guadalquil. Bien, vale. Pues esa curva tiene muchas repercusiones, unas malas y otras buenas. La buena es que aquí se produce, pues, una acumulación de limos, de arena. Cuando llovía, cuando, como Dios manda, cuando nevaba, cuando Dios manda, el río Darro venía con unas avenidas de agua tremendas, ¿eh?, que produjeron problemas en su momento también. Pues esa acumulación de limos hizo que esto fuera una extensión, un arenal, así que imaginárselo una extensión abierta y un lugar propicio otra vez para el comercio. O sea, que hay que imaginarse esta plaza, como vemos en algunos documentales de Marruecos, esa plaza de Marrakech, que está llena de tenderetes, donde se vende fruta, verdura, animales, ropa, lo que sea, ¿no?, y una actividad comercial brutal, y sobre todo para comer durante el día, era como una extensión de la alcaicería que tenemos ahí en ese lado. Vale, efectivamente, así se produce, esa es la virtud que tiene, ese es el motivo y el origen que tiene, y cuando llegan los Reyes Católicos, pues les parece un sitio, pues, muy interesante, pues para urbanizarlo, para recuadrarlo un poco, para darle una geometría más acorde al urbanismo occidental europeo, y que esto fuera el sitio céntrico de las celebraciones del Corpus Christi, por ejemplo, como os he dicho antes, ¿no?, porque la Reina Isabel, ya sabes, que instaura la del Corpus Christi como fiesta nuestra, era una mujer sensible, religiosa, que entiende que para un musulmán, pues de pronto, a lo mejor rezarle a una imagen de la Virgen o a un Cristo es un poco fuerte, pero quizás ese dogma, esa entelequia del cuerpo y la sangre de Cristo en un trozo de pan blanco, pues a lo mejor es más fácil, ¿no?, así que aquí se levantan grandes altares para presidir esa celebración del Corpus Christi y para esperar, como se hace ahora, el paso de la Sagrada Custodia hacia la catedral, en su paso, aunque la catedral todavía no existía, evidentemente, así que es el centro del divertimento, de las fiestas, del jolgorio, de las justas, de las líderes, de las toros, de las cañas, de los juegos de torneos, de los caballeros que estaban por esa puerta de Virrambla, y desde entonces es lo mismo, básicamente sirve para lo mismo. Como bien decías, había una parte positiva y otra negativa. Sí, en el asunto este de esa curva del darro y esa acumulación de limos y de arena, pues bueno, efectivamente, la parte negativa fue en la catedral, que, claro, esa acumulación de arena también le afectaba, llegabas a la Plaza de las Pasegas, donde está la catedral, y efectivamente, demasiado tarde, aunque en esa época tampoco no existían las catas geológicas, tan científicas como ahora, se dieron cuenta que cuando empezaban a levantar el cuarto cuerpo de la torre de la izquierda, según se miran las fachadas de frente, pues empezó a amenazar ruina, a resquebrajarse y como que a perder, digamos, nivelación. Y se dieron cuenta, efectivamente, que el terreno era muy blando. Esos limos, esa arena, no soportaba el pecho de una torre de casi más de 80 metros, como estaba previsto en el fantástico proyecto de nuestro Miguel Ángel Particular Alonso Cano. Y se dieron cuenta que si mal estaba el terreno al fondo, aquí, al otro lado de la fachada, más cerca del río, estaba mucho peor. Con lo cual, la torre de la derecha nunca se llegó a hacer. Así que la fachada de la Catedral es un proyecto maravilloso, pero inconcluso por motivos de ese tipo estructurales. Así que esa es la parte negativa que tuvo esa arena, que tan buen juego dio para otras cosas, pero que tantos problemas de dolor de cabeza dio a los arquitectos de nuestra catedral. Nos hemos venido al centro de la Plaza Virrambla, porque tenemos aquí la fuente, que también forma parte de la historia. Pues sí, una época también que afecta mucho a la Granada es la desamortización de nuestro ayuntamiento, ni más ni menos, y la Plaza del Carmen es el producto de la época de la desamortización. Es decir, esa época en la que aquel ministro de origen andaluz, pero del apellido vasco, Mendizábal, pues se le ocurre enajenar los vines de la iglesia, los órdenes religiosos para mejorar la economía. Así que se producen edificios y lugares públicos en lo que antes eran conventos y monasterios. Entonces, esta fuente estaba originalmente en el convento de San Agustín, en lo que es actualmente nuestro mercado de abasto, nuestro mercado municipal, que también es una zona gastronómica que recomendamos mucho a los visitantes. Estaba en el centro, después cuando se desamortizó, salió del convento, se colocó en la otra parte de la ciudad, en el salón, y después finalmente se coloca aquí. Y arriba siempre ha sido un tema curioso, porque el de arriba es Neptuno, evidentemente, porque tiene el tridente, pero siempre me ha chocado mucho que estuviera Neptuno en el centro de un convento religioso. Parece como que se secularizó, o a lo mejor la imagen de Cristo Salvador se le puso, en vez de una bandera del triunfo, de la resurrección de Cristo, se le puso un tridente y tienes un dios pagano donde antes había una imagen de Cristo. Pero es muy bonita esta fuente, da mucho juego, está llena de simbologías, tanto paganas como religiosas, y la verdad es que hace de la plaza un lugar muy bonito. Antes aquí estuvo la imagen de Santo Domingo, en la que tenemos en frente de la iglesia de Santo Domingo, San Juan de la Cruz, nuestro dominico tan ilustre, después se cambió y se puso aquí esta fuente. También hay una parte trágica de la historia, pero de la que tenemos que hablar, que es esa quema de libros aquí en la plaza. Pues sí, hombre, evidentemente no es una cosa de la que nos sintamos precisamente orgullosos, orgullosos, no hay que sentirse orgullosos de haber destruido toda la ciencia y el conocimiento y la literatura que había en la biblioteca de la ciudad, que Cisneros ordenó destruir, considerarlo simplemente libros heréticos. Entonces es un momento un poco triste de la plaza, evidentemente se hizo porque la cercanía de la biblioteca, de la universidad, que era la madraza, que estaba ahí junto a la capilla real, pues hizo que eso fuera un lugar propicio para eso. Y hay incluso cuadros donde se ve, pues, lanzando con mucha ira esos libros a la pira, al fuego. Son momentos, pues, tristes, porque se perdió mucha información, se perdió mucho conocimiento, se perdió mucha cultura. Sabemos que uno de los pocos libros que se salvó fue un famoso tratado de agricultura adultal, Yib Lujun, impresionante, donde se hablaba de, era una enciclopedia sobre agricultura y jardinería. Por eso conservamos los conocimientos profundos que tienen los árabes sobre ese tema. Así que fíjese lo que tendría, acerca de, no sé, astronomía, matemática, ciencia, medicina, botánica, en fin, es una pena. Pero como tú bien dices, pues forma parte de nuestra historia y aunque sea muy triste contarlo, pues hay que contarlo. Pero se perdió cultura, como decías, matemáticas, pero también se perdió documentación. ¿Podríamos estar más documentados? Es posible, es posible. Este asunto que tenemos con la Alhambra, por ejemplo, sin ir más lejos, mucha gente pregunta, oiga, pero ¿hay planos de la Alhambra? ¿Hay planos, hay documentos, hay alguna hoja que diga, pues, el nombre de la persona o alguien que se le ocurrió hacer esa torre o ese patio o ese palacio de esta manera? Pues probablemente lo habría, seguramente, o habría datos anecdóticos o de cantidades de materiales, o no sé, cualquier estadístico, seguramente. Entonces, pues, eso se perdió completamente. Y evidentemente, toda la cultura occidental que los árabes habían guardado en sus traducciones, pues también se perdió con eso, sin duda alguna. Cada día recorría las siete fuentes del agua que sólo reconocía si con sus manos tocaba a la orilla del río. Miguel, también hablábamos de edificios, de los que habían aquí antes, que eran importantes, ¿no? ¿Qué nos podíamos encontrar? Bueno, quizás el más relevante de lo que ha pasado a la historia, aunque no sabemos exactamente cómo sería, en uno de los laterales había la Casa de los Balcones, se llamaba, que era como una especie de primera casa consistorial de la ciudad. Balcones, porque seguramente esas vistas, perdón, esas fiestas que se celebraban aquí, pues abrió un lugar para las autoridades, para que lo vieran bien, esa balconada. Así que sería como el primer sitio que podemos llamar medio ayuntamiento o oficialidad, ¿no? es en el año 1500, es cuando se establece el ayuntamiento en Granada, ¿no? Pero antes había una serie de las autoridades, el gobernador, etcétera, pues las autoridades militares y civiles de la ciudad, incluso eclesiásticas, pues presidían esas fiestas aquí, esas celebraciones de la Casa de los Balcones, que no tenemos ni idea de cómo era, más o menos, o hay mucha duda respecto a qué forma tendría y dónde sería ubicada, efectivamente. Y dicen que también en esa zona, en esos balcones, debajo, pues había una serie de escribanos, porque igual que hemos dicho antes que no todo el mundo vestía de nuevo, pues no todo el mundo sabía leer e inscribir. Así que cuando alguien necesitaba mandar una carta o hacer un papel oficial, pues recurría a esos escribanos que por un módico precio, pues con buena letra y con buen lenguaje, pues hacían tu cartita. Y estaría también en esa zona. Así que era también no solamente todo divertimento, también había oficialidad y también había pues cuestiones burocráticas diarias, eso. Y las casas, no son las mismas, evidentemente, han cambiado con el paso de los siglos, pero digamos el perimetraje de la plaza sigue exactamente siendo el mismo. También estaban los famosos kioscos de rosas, de flores. Bueno, yo desde pequeño pues, bueno, otra cosa había preciosa aquí, cuando llegaba Navidad, los corrales de pavos, aquí se vendían los corrales de pavos para la cena de Nochebuena, pavos vivos, y los puestos de zambombas y manderetas, era una cosa preciosa. Hay mucha fotografía respecto a ese ambiente navideño. Y efectivamente, como te dice, los puestos de flores, pues muchos pintores, tanto de fuera como de nada como de dentro, lo han pintado, porque esta luz que tiene Granada, ese cielo azul que no tiene otra ninguna ciudad, ese sol tan brillante, y con esos puestos de flores, de todos los colores, de geranios, de pensamientos, de claveles, y bueno, también se hacían las típicas coronas para los difuntos, o las rosas y las flores para el día de los enamorados, en fin, ya parece que la gente no es romántica o no le gustan las flores y ya se han perdido y el último kiosco que estaba aquí a la derecha pues ya cerró, el hombre se jubiló, su hijo no estaba interesado y bueno, pues ahora tenemos souvenirs, más o menos lo mismo que tenemos en todos sitios, que le resta un poquito de romanticismo y de color a esta plaza. Bueno, como me has comentado antes, la Navidad también, ¿qué recuerdo? ¿Cómo era antes Bir Rambla? Porque también ha sido desde siempre un punto de encuentro de los granadinos. Sí, efectivamente, hombre, yo, alguien ha dicho con buen acierto y yo he adoptado esa frase que la plaza Bir Rambla es como el cuarto de estar de los granadinos, cuarto de estar en el sentido de que es el sitio más a gusto, más acogedor, donde te sientes mejor, ¿no? Y efectivamente, pasamos por aquí en el recurso de nuestra vida. Cuando eres pequeñito, pues sí, aquí a jugar con la pelota o la patineta o con la bicicletilla, a ver, como hemos dicho antes, en el Corpus los chacolines, las marionetas, que es muy divertido, a reírte cuando ya sabes leer con las carocas que ponen aquí en el Corpus. Cuando ya eres adolescente, a lo mejor jovencito, pues a tomarte un cafelito con churros, con tu novia, con tu novio, aquí pasar la tarde charlando, en fin, intentando a ver si consigues el proyecto de vida. Bueno, y cuando ya eres mayor, pues como estás viendo aquí, estamos viendo ahora mismo, pues te sientas ahí al solecito, pues a ver la vida pasar, a acordarte de los buenos tiempos, a filosofar y, en fin, a vivir esos últimos años de tu vida en ese ambiente pues silencioso, tranquilo, a veces bullicioso, pero feliz que es la plaza de Blanca. Así que tiene un momento para cada edad y yo creo que que esta plaza pues tiene algo que no tiene ninguno de los sitios de aeronave. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!